A través de Alexander Petion, Bolívar incorpora las visiones humanistas más de avanzada y es la eliminación de la esclavitud, de la servidumbre indígena y la reivindicación de las mujeres. Muchos de los soldados haitianos siguieron acompañando a Bolívar en el Alto Perú e incluso en la Batalla de Ayacucho, donde lo que les decía es estas ideas de avanzada van también a la reivindicación del papel de las mujeres. Por ejemplo, esto siempre se da, todo avance popular significa un avance en el papel de las mujeres.